Muy buenas, este vídeo quiero que veas como yo utilizo una herramienta muy profesional que me hace hacer múltiples páginas de todo tipo, páginas de captura, páginas para conferencias, páginas para mi canal de Youtube, páginas de venta, cartas de venta, formularios de contacto y quiero que sepas que hoy he pensado en ti y he dicho voy a hacer que cualquier persona pueda tener estas herramientas igual que yo como ves aquí estás viendo una de mis imágenes, bueno esta plantilla en si la vas a ver que es por donde viene esta oferta te vas dando cuenta que aquí viene bono de regalo, oferta limitada, reloj, todo esto es construible aquí a la izquierda aunque lo veas en inglés te vas a dar cuenta que cada vez que paso por alguno de los links me dice cual es el sitio donde tengo que cambiarlo ejemplo, páginas profesionales al pinchar dentro veréis que aquí a la izquierda se pone que es lo que yo puedo poner imagínate en vez de sencilla pongo zapatillas y os dais cuenta que la propia página se va cambiando y lo que quiero que veas es que cualquier persona puede hacer estas páginas, simplemente hay que darle ok quiero que veas resultados, de hecho este vídeo ya lo habrás terminado y aquí en este recuadro que pincho veréis que aquí meto inserto el vídeo ¿vale? verás que esta es una página que se puede hacer o como una página principal, como una página dentro de un dominio, se puede hacer de diferentes maneras pero para que no te vuelvas loco quiero que veas resultados de páginas hechas por mí con esta herramienta, esta es la de las fuentes de ingresos rentables esta es otra y son formularios de captura para recoger emails, la oferta es la siguiente, atento voy a poner un reloj regresivo y en este reloj regresivo en la oferta limitada, cuando el reloj se acabe se acabará la oferta y esta oferta es que si contratas o mensual o anual esta herramienta vas a tener conmigo una hora de tutorización para hacer contigo tu primera página es decir, una vez que me llegue el comprobante de que tú has adquirido esta herramienta, yo cerraré contigo una cita para en una hora, construirte tu propia página de captura o el tipo de página que tú quieras va a ser muy sencillo, acuérdate que estás viendo este vídeo con una página inacabada pero me verás aquí metiendo el vídeo de esta explicación, recuerda, va a ser por tiempo limitado quiero que tomes acción, que empieces a tener tus propias páginas para poder generar lista y ser más profesional y lo único que tienes que darle es al botón amarillo de oferta limitada adquirido el mensual o el anual y me llegará un correo para que rápidamente me ponga en contacto contigo y cerremos una cita, un coaching de una hora para enseñarte a cómo hacer tú tus propias páginas da igual que esté en inglés, no hay ningún problema, te lo garantizo es muy dinámica y yo te voy a enseñar por tanto, pasa un excelente día y recuerda que durará la oferta hasta que el reloj se acabe un saludo un saludo